Pues vamos a hacer una tarta muy rica, un poco diferente porque es una tarta con un sucré de chocolate rellena de ganache y unas peras pochadas al vino tinto en la parte de arriba. Exquisita, muy elegante y sobre todo es esa tarta que nos va a sacar de muchos apuros cuando nos lleguen invitados así de repente porque la podemos tener previamente hecha y solo decorarla al último momento. Para empezar vamos a pochar las peras, por supuesto en vino tinto, es importante que utilicemos un vino tinto de muy buena calidad, de lo contrario todo ese sabor que le va a impartir a las peras se nos va a desaparecer. Vamos a agregar un chorrito de jugo de naranja, un chorrito de jugo de limón, por supuesto azúcar. En este momento le pueden agregar las especies que ustedes desean, en esta ocasión solo le vamos a agregar unas vainas de vainilla y un chorrito de agua. Si una vez que tengamos todo este líquido en ebullición es el momento donde vamos a introducir lo que son las peras, es importante que las peras estén bien sumergidas en el líquido porque necesitamos que se vayan a cocinar poco a poco a una temperatura constante y que la pera empiece a absorber todo lo que es el vino tinto. Es que las colocamos así y simplemente cubrimos nuestra olla y las peras se van a cocinar aproximadamente de 45 a una hora. Todo depende de la madurez de la pera. Para el relleno vamos a utilizar dos tipos de chocolate, chocolate de leche, vamos a agregar todo y chocolate amargo. Esto es lo que nos va a aportar, nos va a aportar mayor complejidad en los sabores y no va a ser un relleno de chocolate nada más así porque sí, sino va a tener ese tipo de capas de sabores que va a crear un relleno muy, muy especial. Entonces lo vamos a poner en el baño María, tenemos que tener siempre cuidado en que el tazón no esté tocando el agua porque recuerden si está tocando el agua es muy fácil que nos vaya a quemar el chocolate. El chocolate es uno de los ingredientes más delicados así es que siempre tenemos que hacer el baño María con muchísimo cuidado. Entonces mientras aquí se está derritiendo lo que podemos hacer es empezar a incorporar los otros ingredientes. Aquí tenemos lo que es los huevos, el azúcar, un chorrito de extracto de vainilla y lo podemos ir incorporando con la ayuda de un batidor de globo. Realmente no necesitamos lo que es una batidora porque simplemente con el batidor de globo lo pueden utilizar perfectamente. Empezamos a ver cómo se incorpora todo y ya una vez que empieza a cambiar el color y que todos esos gránulos de azúcar estén desapareciendo va a estar lista nuestra mezcla. Siempre limpiamos el tazón para evitar que tengamos un poco de agua, podemos seguir batiendo un poco y ahora vamos a incorporar las tres mezclas, lo que es el huevo con el azúcar, el chocolate y la crema. Es importante tener un batidor que tenga este tipo de cubierta porque esto nos va a ayudar a que no se vaya a rayar ya sea si estamos utilizando un tazón de aluminio o muchas veces los batidores que son de aluminio nos van a expedir un material, inclusive van a ver cómo empieza a cambiar el color de la mezcla. Así es que recuerden que siempre tienen que utilizar batidores de globo que tengan esa protección de silicón. Y ya tenemos este relleno para hornear nuestra tarta. Y bueno nosotros aquí ya tenemos nuestro pat sucré de chocolate listo, lo único que vamos a hacer es rellenar con el ganache. Podemos utilizar prácticamente todo, pero si utilizan una tarta un poco más chica recuerden que no la tenemos que llenar hasta arriba, de lo contrario se nos va a desbordar. Y una vez que tenemos la tarta rellena la vamos a hornear por un lapso de 35 a 40 minutos en un horno de 280 grados centígrados. Para terminar de decorar la tarta vamos a colocar las peras previamente pochadas y vamos a hacer unos cortes de rebanadas delgaditas para empezar a hacer lo que es como una flor. Aquí nosotros tenemos ya una tarta un poquito avanzada, pero les voy a enseñar cómo empezamos a agregar lo que son los pétalos. Entonces la idea es hacer como una flor y ya que lo tenemos de esta manera le vamos a agregar lo que es el brillo para que resalte un poquito más. Simplemente con unos toquecitos vamos a utilizar la brocha y empezamos a cubrir todo lo que es la tarta. Y bueno pues ya la tarta con el brillo se ve muy bonita y elegante, estoy segura que esta tarta se convertirá en una de tus recetas favoritas. Gracias. 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 Gracias.